Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, en esta ocasión estaremos viendo a como crear una liga y también hacerle la invitación para todos aquellos chicos que nos estuvieron comentando si se podían unir a nuestra liga desafortunadamente pues yo no era propietario de la liga en la que estaba, simplemente era un aficionado y pues ahorita decidí crear esta liga para toda la comunidad y pues los que alcancen a unirse creo que son nada más 30 cupos, no recuerdo bien, pues lo que quieran, los primeros que lleguen se van a estar uniendo a nuestra liga recuerden que no vamos a poner muchos peros, simplemente algunas especificaciones ahora si vamos al video, para crear una liga chicos vamos a estar aquí en ligas, aquí donde lo tenemos, vamos ahí aquí si quieren pueden buscar algún otro tipo de liga, la que vean que les convenga, pueden unirse o dependiendo si los aceptan aquí nada más van buscando, nos dicen los tipos de miembro, creo que nada más se puede, hasta 32 miembros creo, no se, muy bien ah bueno, para crear nuestra propia liga nos vamos a ir aquí donde dice crear liga aquí lo que tenemos que hacer es primero elegir pues un logotipo, yo no se, aquí vamos a ver, aquí cual nos gusta, cual quiere vamos a elegir este que dice esport, vamos a elegir ese, vamos a aplicar, nos vamos aquí en nombre de la liga vamos a ponerle andro andro review así lo vamos a estar dejando aquí ya tienen el nombre de la liga, nos pueden buscar así en descripción, vamos a ponerle vamos a ponerle, vamos a ponerle, a ver que le ponemos renegados renegados aquí en liga vamos a ponerle de solicitud, aquí pueden estar comentando si nos han enviado la solicitud en este mismo video y aquí rápidamente los aceptaremos aquí en aficionados, vamos a estar dejando aquí nivel necesario, aquí si le voy a poner pues para que vean que no es mucho, vamos a ponerle un nivel de 75 por ahora, recuerden que como vayamos jugando vamos a estar avanzando a lo mejor se pongan más específicas las reglas eso dependerá ya y algo que deben de tener en cuenta es estar jugando sus turnos si no los vamos a estar sacando y ahí vamos a estar subiendo un poco más el nivel así que tengan en cuenta eso teniendo esto será lo único que estaremos especificando ahora para crear la liga simplemente vamos el costo es de 5000 fichas de FIFA y le vamos a dar continuar como ven se ha creado nuestra liga aquí tenemos el chat chicos donde pueden estar, vamos a estar interactuando vamos a estar haciendo algunas cosas podemos estar saludándonos, no sé chicos lo que ustedes gusten aquí por favor únanse a nuestra liga aquí recuerden que va a haber algunas partidas que a lo mejor las vamos a estar transmitiendo en vivo o haciendo algunos videos donde convivimos con la comunidad para los que estén jugando FIFA recuerden chicos que esta liga es totalmente nueva así que pueden unirse los que quieran tienen nada más comenten aquí en el video denle like al video y se podrán unir para que nosotros nos demos cuenta y vengamos a echar ojo para recibirlos sin más que decirles chicos yo me paso a despedir nos vemos en un próximo video tutorial recuerden suscribirse hasta pronto